Hola Sagitario, vamos a hacer una lectura más para la primera quincena del mes de agosto y bueno, como ves aquí tengo un tarot diferente, que es el tarot de los cristales de agua bueno, su enfoque de este tarot es mostrar el impacto que tienen las palabras sobre el agua y es importante porque nuestro cuerpo está constituido en su mayor parte pues del elemento agua entonces sí, sí que hay una fuerza importante de estas cartas, así que vamos a verlo quiero que hagamos un ejercicio de relajación antes de comenzar así que ponte cómodo, ponte cómoda y vamos a hacer las respiraciones inhalando lenta y profundamente por la nariz y exhalando por la boca vamos a hacerlo juntos, quiero que cierren los ojitos y vamos a comenzar así, cierra los ojos, empezamos inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos luz inhalamos luz exhalamos luz inhalamos luz exhalamos luz luz una vez más inhalamos luz exhalamos luz luz exhalamos perfecto ahora sí, abre los ojos, vamos a comenzar esta sesión asombrá de ábr Io un sub Gracias por ver el video. 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 Y bueno, eso nos hace, nos da entonces la información de que realmente en este tiempo, en este momento, tú tienes que enfocarte bastante en la salud. Y sobre todo por lo que estoy viendo. ¿Sí? Y no transmite esa paz que nos gustaría, ¿no? Todos sabemos, todos conocemos creo, la situación que atravesó Hiroshima y que fue un suceso bastante trágico y doloroso y que creo que hace replantearnos realmente hasta dónde es capaz de llegar la inconsciencia del ser humano. Vamos a leer lo que dice la carta. La destrucción provocó una herida profunda. Pero las fuerzas se unen para construir una vida nueva en otras dimensiones. ¿Cómo quieres vivir? Pues mira, esto enfocado en tu vida nos dice que probablemente en tu vida han pasado sucesos muy trágicos, muy dolorosos. Que probablemente en tu vida ha habido gente que te ha hecho bastante daño, que ha causado en ti una destrucción emocional, una destrucción mental, un desgaste incluso físico, desgaste energético. Así que esto es lo que nos muestra la carta. Sanan las heridas, ¿no? Las heridas no siempre permanecen abiertas, cicatrizan, quizás en un proceso largo, quizás no se borran, ¿no? Las cicatrices se quedan, se quedan para pues bueno, marcar ahí el grado de transformación que se tuvo que hacer. Lo mismo pasa en ti, tienes que entender que aquellos sucesos que en algún momento te destruyeron o te causaron mucho daño, pues tienen que cicatrizar. No pueden permanecer latentes o abiertos toda la vida. Y que con amor, con estas ganas, con este cuidado, con esta evolución, con conciencia, puedes tú sanar todo el daño que te hayan hecho en algún momento de tu vida. Entonces, tómalo muy en cuenta porque es muy importante. Y vemos dos cartas muy muy relacionadas, que la otra es la radiación. Vemos también un cristal menos agresivo que el que veíamos en la figura anterior, la carta anterior, pero también está muy desequilibrado, nos dice la carta. El amor y la gratitud rehacen lo que los rayos negativos destruyeron. ¿Qué influencias le prestas a tu oído? Pues bueno, van muy ligadas estas dos cartas. Así que dice esta carta, pues que, como te decía, el amor creo que es el poder que tiene esa capacidad de sanar, de sanar aquellos daños que te hayan hecho en algún momento y de reconstruir tu vida. El amor, el amor de verdad que es mágico, que es una cura, que es lo más bello, lo más extraordinario en la vida. Claro, si te aprendes a enfocar en el verdadero amor. También otra cosa muy importante que señala esta carta es que muchas de las veces en tu caso, en este caso, puedes tú estar, haber permitido que entrara a tu vida esa negatividad o que entrara a tu vida esa destrucción. Te digo, cuando conoces a una persona, ya sea una amistad, o ya sea la familia, o ya sea amigos, perdón, parejas, uno, el corazón como que sospecha, ¿no? El corazón sospecha cuando alguien es malo, cuando una persona no quiere tu vida y tú tienes que aprender a identificar y escuchar eso, pero a veces no lo hacemos. O a veces vemos el comportamiento también de la persona, lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Pero lo pasamos por alto, lo pasamos por alto cuando en realidad, en el momento en que escuchaste algo que dijo que te dañó o que te pareció fuera de lugar o que te pareció, porque a veces pasa, ¿no? Llevas conociendo a una persona un tiempo y de repente, no sé, un día en algún suceso inesperado sucede, supongamos, qué sé yo, una confrontación con alguien y es una pelea inesperada, ¿no? Entonces ves a la persona que tú ya habías conocido desde hace meses o años y ves a la persona y saca a su otro lado y empieza a gritar, quizás a ponerse eufórico, eufórica, fuera de sí y tú te quedas así de que, perdón, este lado no te conocía, ¿no? A veces pasa que, y entonces cuando ves eso, te quedas como que sí, pero aún así permaneces, permaneces en algunos casos, claro, y no, o alguna amiga, ¿no? o alguna amiga que igual sientes que la conoces de años pero de repente llega un suceso inesperado, igual saca su otro lado y tú dices, ¿pero qué le pasó si yo no creí que fuera capaz de hacer esto? Entonces hay que tener mucho cuidado, creo que las señales te las da la misma persona, las mismas personas con las que estás y tienes que tener cuidado quién dejas que entre a tu vida y quién no igual si tu familia es muy negativa, mejor cortar esos lazos porque, pues, causan destrucción, ¿sí? Importante, este, por último tenemos esta carta de la respuesta y nos dice Esperanza es un bello cristal, como puedes ver, muy bonito, ojalá y te lleves en tu memoria al menos en estos días que trates de observar este cristal que es muy, muy positivo o impregnarte, trata de repetir esta palabra en tu mente muy seguido decirla o escríbela por ahí en un papelito, en tu agenda, en donde quieras y, bueno, como te digo, las palabras que se repiten constantemente van causando ya sea cosas positivas o cosas negativas dependiendo del significado en este caso el de la esperanza, dice das calor y apoyo sin apegarte, deja que los acontecimientos maduren, no tengas prisa después puedes disponer sin imponer, pues, ¿de qué nos habla esto, no? para empezar la pregunta que hace la carta, ¿das calor y apoyo sin apegarte? puede ser que a ti te hayan causado mucho daño y mucha destrucción precisamente por esta cuestión que vemos aquí el que tú des ese apoyo incondicional y ese amor pero te apegas demasiado, te puedes volver una persona codependiente y en ese afán la otra persona ve esa dependencia tuya y se aprovecha y causa destrucción cuidado con eso la carta dice que independientemente de lo que estés pasando tú mantengas la esperanza, la fe y la confianza en la vida creo que la esperanza es algo que no podemos perder nunca porque la esperanza es esa luz es esa posibilidad de cambiar lo malo por lo bueno o de ser mejores cada día o de crear un mundo mejor o de cuidar el mundo o de cuidarnos entre las personas es esa posibilidad es esa posibilidad de evolucionar ¿sí? entonces de transformarse positivamente entonces nunca pierdas tú la esperanza y esa es la mejor respuesta a cualquier situación en tu vida que estés pasando ¿no? ya sea en el amor si es que te sientes solo o sola o en el trabajo no la estás pasando bien o en la salud ten la esperanza confía y cree ¿ok? es lo que nos dice en la carta y bueno es lo que nos dicen estas hermosas cartas de los cristales a mí me gustó mucho me gusta mucho el enfoque que tiene una cada una de estas cartas son muy vivas son muy profundas tienen un significado muy intenso que si uno los toma de verdad que pueden pueden transmitirnos demasiado así que espero te haya gustado también y te espero en la siguiente lectura si así me lo permites tú y por supuesto si me lo permite también la vida